La vida te quita pero también lo regresa Veo tanto poseer que dice amar la naturaleza Otro dolor de cabeza Lideal con quien se siente del pastel de la cereza Bordo esta generación Cualquiera te da traición Si no comparte tu visión Maldición Bendita y jodida generación Sobre listo para el viaje Llevo todo el equipaje Apoyo de los pocos Más no pocos homenajes Noche largas y asportos Desde el mismo puerto Buscando un cambio de tren Esa que va al presupuesto Concentrados en el sueño Más no en ganar un puesto Pues inicia trayectoria Voy a irme a mis ideales Y dudosa es la victoria Pues no perderse en camino Dicen que apunta la gloria No voy contando victorias Pero si aquellos días Tan buenos como ninguno Tan duros que dejan paso En la soledad Las dudas piden mi paso Que si voy por todo O solo dejando el paso Le digo que las dos Las metas no es el fracaso Hoy entré de primera Pero dirige este volante Recuerda el golpe de bajo De esos que no intento aguante Y intentes que algún día La puedo romper distante Tomo el control También el micrófono Lo domino en espacio No hay cansancio Rápido o despacio Quiero, logro o no fracaso Me la vivo muy relajando Algo de María Por si me siento estresado El dinero te equilibra Mi mente sin salida Deja sin saliva Por la cannabis activa Todo lo que motiva Viva y pone las manos arriba La ticula y su mental Se pierde, se gana Tequila para brindar Mi ritmo es cuchara Dale play, quiero más Ahí te va a lirica Disfrutar, empiezar Que se viene más Me pongo en acción Tomo la decisión Se llega la emoción Sobrevivo cabrón Realidad es no ficción Como toda una adicción Vivo la vida diferente Como no Es el comienzo Por más por supuesto Con todo estoy puesto Respuestas y respetos sujetos Es el comienzo Por más por supuesto Con todo estoy puesto Respuestas y respetos sujetos El dupe Es el comienzo Vamos a pasar Es el comienzo Sube Lo siento Lo siento Solo No Lo siento Lo siento Quiero